En el último capítulo me quedé sin ruedas, y como no tenía ruedas para salir, salí en la panera, solo a hacer cemento. Mira, ahora subo como avión. Vuelve, grandes pensadores. Ya, habiendo salido, hay que salir, la firma lo dice. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Ahí se ve bien. Se hace girar las ruedas. Se ve bien, ya mejor. Ya. Parece que estaba tocando el disco en los cálidos. Ah, peor que peor. Me molesta el carro. Tal vez siempre fue así, pero ahora lo siento más incómodo. La falta de práctica. Dale. Oye, pero que calcetines más ajizosos. Sí. Para la foto. Para la foto. Un avioncito, buen. Cache. Hay un avioncito ahí. Un avioncito. Si hay alguien, mira, reconoce. Un avioncito. Un avioncito. Un avioncito. Un avioncito. Un avioncito. Un avioncito. Vale. Lo voy a avisar a mi compañero por si quiere. Listo. Estamos ahí en la esquina. En la esquina de acá. En el arbolcito. Vale. Buenas. Buenas, compadre. Con la menor cantidad de paredes posible. ¿Y primera salida de la casa? Manos pelones. Hoy día apeté el rodillo ahí. Se salió toda la pintura. Llega el primer porque queda el blanco. Parece que la pintura no se agarra el primer. Porque queda el blanco. Sí, en todo caso. Aquí igual se ve un poquito el aluminio. El primer antes como para activarlo. No. Eso para que quedara más agarrada mejor. Dicen que se activa. No sé por qué, pero le pensé en el lijo y se activa. Y luego ya vine y no saqué la foto de rigor. Ahí para abajo. Ahí para abajo. Cada vez que subo le saco una foto que la dice. Ahí para abajo. Ahí para abajo. Mira, ahora subo como bien. Para bajar, para bajar con destino. Que a usted no le pase, escuche como habla el estafador experto. ¿Quieres subir, no? Podríamos bajar hasta el colegio y subir de nuevo. Sí. Son 200 metros hasta el estacionamiento. Sí, no empezaba. Esta subida acá es cortita y tenías que darle a la carne. Y ahí, antes de doblar, paramos y partimos con todo. Vamos a seguir aquí, tienes que dejarlaurally. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!